Al ver que su EPS no le daba respuesta pronta, con sus propios recursos, una familia viajó desde San Pedro Sucre hasta Bucaramanga, esto en busca de un trasplante de corazón para su hijo de cuatro años. José Martínez nos amplía esta información. Adelante, José. Compañeros, buenas tardes. Pues esta familia ha realizado campañas a través de redes sociales y a través de medios de comunicación con la intención de reunir recursos para poder pagar por sus propios medios el trasplante de corazón y no esperar hasta que su EPS se lo autorice. A Juan Pablo Polo solo le funciona el 20% de su corazón y sus condiciones de salud empeoran con el paso de los días. Que el corazón se creció de tal manera que molesta los pulmones, el hígado, el vaso, ya tiene todo ocupado el corazón, ya todo el espacio. Entonces, ¿qué hace? Que se agita, que ya no puede estar sin oxígeno. Y ya el cardiólogo dijo, no, aquí no hay más nada, solo el trasplante. Estos padres no están dispuestos a perder a su hijo, esperando que su EPS les autorice el procedimiento. Por eso hoy buscan los recursos para pagar por particular el traslado a un centro especializado. Si no se hace urgente, mi hijo, no fallece. Y una arritmia cardíaca puede suceder en cualquier momento, o un paro respiratorio, o una gripe, o algo, puede ser acción para que mi hijo muera, porque mi hijo está diagnosticado una muerte súbita. Juan Pablo está a la espera de un corazón nuevo para seguir viviendo, y su familia hará lo que sea necesario para conseguirlo. Que no quiero que mi hijo muera, y habiendo algo que hacer. Pidiéndole a las personas colaboración para ver si cancelamos en forma particular que atiendan a mi hijo en esta clínica. Porque la verdad es que nosotros estamos haciendo todo, todo lo que físicamente sea posible, hasta esperar que comparta, haga este traslado. Esta familia no está dispuesta a esperar a que su EPS les autorice, porque podría ser demasiado tarde. Es todo por el momento, continúen ustedes con más en Oriente Noticias.